Coba poli, arranca eh Dale, 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 dale Teclado de mierda, justo ahora que necesito jugar Se pone a andar como el orto, boludo Listo, silencio Pero hay uno que no está en llamada eh Porque somos 10 y May no está jugando y somos 10 en llamada Eh, suponme que como sería Teclado de mierda Tengo que decir que está Electricidad, arreglar, cable, claveado Teclado de mierda Mirá que mal que me va, boludo Teclado de mierda, boludo Buenas Voy a hacer la primera tarea que era arreglar el cableado Y apenas entré, ya estaba Ya estaba al frente mío el cuerpo de Maxi Leiva Así de una Ni tranquilo se puede empezar Es raro porque yo me escuché a Maxi Leiva Pero no vi quién estaba haciendo ¿Y en qué lugar? Eh, me lo puse ahí haciendo la tarjeta No, no, yo digo que en qué lugar están muertos Porque hiciste cableado porque no había... En la zona de electricidad donde estaba justamente Lo que iba a hacer Pachón, estás muteado todavía por si quieres hablar de decir algo No, 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 no sé No sé, yo estaba en la parte de los asteroides No bajé Sí, yo estaba ahí, entonces Estaba con Pola Yo, yo, yo iba para Para navegación hacer esa misión también de los asteroides Bueno, ¿Nadie tiene información? No, para mí no ¿Esquipeamos? Ok Ok Para quien vote lo que piense y lo que quiera votar Uy, a él le lo votaron Clásico, clásico de Juance Así vamos a empezar ya, pobre Mati Así arrancamos, boludo Ya vamos a desconfiar de Mati de arranque Me toca ir a la tarjetita No, no, perdón, ¿sabes qué? Voy a empezar con los asteroides ¡Ah! Me está dando mal el coso, boludo Las conchas son malas Mirá como muevo entrecortado, amigo Es imposible de jugar así El teclado me está dando mal, boludo Me estoy moviendo todo entrecortado Mirá como torse Torse me quiere Limpia el filtro O2 Ok ¿Dónde mierda está la actividad del horror? Concha de su madre, bludo Ah, me mataron a Juanse Buenas noches, me encontré el cuerpo de Juanse afuera de comunicación ¿Afuera de dónde? Afuera de comunicación, donde se hace lo de la rueda Ya, ya, ya Y quiero decir que Nixo pasó por mi lado y cuando fui a verlo a navegación ya no estaba Abajo a la derecha ¿Hola? Sí, sí, sí Estaba abajo en comunicación, la parte derecha hacia abajo Y como te digo, yo estaba haciendo la de la basura ahí al lado de oxígeno Y Nixo pasó por mi lado y cuando lo vi ya no estaba Pues Nixo llegó conmigo supuestamente arreglando el oxígeno Pero no sé de dónde venía No, él estaba ahí conmigo también arreglando el oxígeno Pero se supone que el trayecto de un oxígeno a otro Porque él estaba en la parte de arriba conmigo Ahí mataron a Juanse Lo único que quiero decir es que cuando pasó lo de oxígeno pues en teoría todos deben ir a arreglarlo, ¿no? Y esa Natalia Nat no fue, o sea, fue literalmente a todos lados contrarios Pero no tengo pruebas contundentes Yo voy haciendo mis tareitas No voy a ir a hacer una prueba que ya van todos a hacerla Sigo haciendo tareas Nixo ¿Qué estabas haciendo? Estaba arreglando el oxígeno en la parte de administración ¿Y antes del oxígeno? En el otro oxígeno ¿Y antes del otro oxígeno? ¿Por el oxígeno? Por eso les digo, tengo mis sospechas en Nixo porque sí Luego fue arriba el oxígeno Y luego pasó la parte de abajo del oxígeno Yo también fui por Nixo Si suena medio ¿Y antes del otro oxígeno? ¿Este Nixo? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Estaba del otro oxígeno A ver, ¿qué me toca? Vento acá La tarjetita está de mierda Le voy a decir que la fui a hacer ¿Cómo sería, Max? Bueno, ahora vamos a ir a... No se puede, debe haber ahí no me cambia así No se puede, debe haber ahí no me cambia así Buenas noches Acabo de encontrar el berriondo En la entrada de... ¿Cómo se llama? La cabina esta donde se hace la mierda de puntería y eso Acabo de salir de ahí, no había nadie ¿Quién? ¿Quién acabó de salir de ahí? Tidu, notario Acabo de salir de ahí, no había nadie No, pero es que no es armería Solo entro de decir que eso no es armería de navegación Eso, navegación ¿En dónde estaban ustedes? O sea, ¿tú de dónde venías? Porque supuestamente estaba acá abajo de la luz Acabo de hacer tarjeta El asesino obviamente hackeó luz Y pillaron al berriondo ahí Y le dieron chuletín, bro Ven, Mati, ¿qué estabas haciendo tú? Que te noto como, no sé, como ido No, yo estaba en la parte de la inspecidad Estaba en la parte de la inspecidad arreglando la luz Que estaba ahí conmigo ahí Y no quise tocar nada para no hacer la ladrillada De él arregla y yo desarreglo Y después de ahí me fui a hacer los panes eléctricos Que están antes de llegar a la toma Respira, hey, hey, Mati Respira, respira Escuchame, vos me preguntás A ver, vos me preguntás ¿Qué estabas haciendo? Yo te contesto ¿Te gusta? Bien, si no, bueno ¿Y con quién estabas? ¿Quién arregló la luz? No sé quién arregló la luz Es que eso es lo que yo digo Porque se supone que estábamos arreglando la luz No sé qué hacían allá en navegación O armería No sé en dónde fue Sí, somos seis Todos nos vamos a llegar a la luz Si yo estoy por acá lejos O sea, estoy haciendo tareas acá No sé ¿Quiénes estaban en la luz? ¿Quiénes estaban en la luz? Yo estaba entrando a la luz Yo estaba llegando Ajá No sé ¿Alguno más va a decir algo? No sé, Mati me parece No sé Ya tenemos que ponerlo en la fila Porque están los dos asesinos vivos Y si votamos mal Vamos a cagar, eh No, y misiones ¿Cómo está que están los dos vivos? Nixo fue muy sospechoso Sí, es que no se sabe Han sido demasiado rápido Quiere decir que están los dos vivos Escucharon a Colopulo que dijo Estamos los dos vivos Sí, páralo No se murió, no se murió, no se murió, no se murió nadie Porque Anikson No se murió, no se murió, no se murió nadie Voten, voten, voten Voten, voten Voten, voten Uy, este Voten, voten, mareca Voten, mire, vamos a quedar Bueno Yo ahí tuve suerte Porque no preguntaron Pero tengo que pensar bien en qué voy a decir Que estaba haciendo Estaba alineando la salida del motor Ah, para ver, ahí sí que fui a destruir los asteroides Ay, qué mal que me anda el teclado Dios mío ¿Qué? ¿Para cuándo llego, boludo? Si me están preguntando Porque no veo bien el chat Ah, no llegué la pucha Quisiera arreglar los motores, boludo Pero Ah, la pucha, la concha datasets ¿Por qué? Ah, no量 Uy Uy U U U U U U U U U Ah, la concha de eso, hermano. Hay que alinearse vos, si no... Ok, chico, yo estoy seguro que uno de los ensinos es Natalia Nat, porque no fue a arreglar el oxígeno, eh. Yo estaba terminando justo la última tarea que me quedaba, la que ya terminó. No, pero papi, sin hablar de la nada. No, pero papi, sin hablar de la nada. Yo estaba diciendo que estaba haciendo tareas y no vas a hacerlo de la nada, pues no sé. No sé cuántos impostores hay, pero ya toca, no podemos seguir skippeando porque son muy poquitos. Igual te voy a decir una cosa, o sea, acaba de morir uno más de los otros, ¿ok? Entonces, hay uno solo, no son dos, porque si no yo hubiesen muerto dos, con el tiempo que... No sé. Hay uno solo. Ok. Si eliminamos y eliminamos mal, estamos ayudando al asesino. Claro. Sí, exacto. O el único que dice... Estamos ayudando al asesino. Por la cantidad de tareas que quedan, para mí, hay que decidir con la nuestra. Bueno, entonces, mira, si yo terminé tarea, ¿puedo escoltar a alguien a terminar tarea? ¿A quién le falta acoso? No, 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 escolté, no, escolté hasta feo. Sí, sí, escolté hasta feo. Yo acabo de terminar todas las tareas. Pues yo, vean, aquí hubo parado. Yo ya la terminé también. Yo ya la terminé también. O sea, yo creo que enfermera no es. Porque yo estuve un buen rato y él tuvo que matarme, pero no sé. Yo ya también ya la terminé y por eso estaba yendo acá allá, esperando a ver si sonar una alarma para ir a desactivarla y estuve con enfermera también. Es que, ¿es que pie mal entonces? Si no hay nada. Soy un chico de puta, amigo. Yo tuve que arreglar los dos oxígenos yo. Porros. Es que encima el teclado me están dando mal a mí, boludo. Me estoy moviendo y el personaje... ¡Eh, eh, eh, eh! Es un tarado. Es un tarado. Es un tarado. Terminen las misiones. Sí. Y bueno, esto que no... ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a poner Soundtouch. Vamos a ver todo, ¿no? Bueno, sospechen de mí, ¿viste? Mira qué lento que va el mío, boludo. La concha de su madre, boludo. Va horrible, boludo. Es que no... Para cuando llego lo desactivaron todo ya, boludo. Concha de su madre, boludo. ¡Puta madre! ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería? Y dije... Me va a matar, me va a matar, boludo. Sí, dejaron ganar de dos boxe. ¿Y cómo sería? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Me mata, me mata, me mata, me mata. Dije, está, boludo, boludo. Jugué la segura, Mati. Jugué la segura, Mati. No quería matar a nadie. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. No, Pachón estaba muy callado. Dije, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Tengo tres horas con él y no me mató, madre. En ningún momento sospecharon de Max que está callado, no hice ni a.